Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Para brindarles la oportunidad de encontrar libros, esos maravillosos instrumentos, esos mágicos envases de la sabiduría, esas embarcaciones de papel que ponemos a surcar entre las aguas cenagosas de la imaginación y las límpidas y maravillosas, cristalinas y refrescantes aguas del saber humano. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Hoy, en nuestro programa número 176, vamos a tener una noche con uno de los escritores más interesantes de la literatura norteamericana del siglo XX. Me refiero al gran Charles Bukowski, Charles Bukowski, ese escritor fabuloso que hablaba sobre las inmundicias más grandes de la clase baja, del underground, del subterráneo, pero también de la nobleza humana, de las capacidades que tenemos nosotros para sorprendernos, para ser mejores y para constituirnos como transformadores de la realidad. Leeremos un ensayo de mi autoría que se llama Compartiendo Copas de Vida con Charles Bukowski. Pero antes de comenzar, me gustaría muchísimo pedirles que reporten su sintonía para saber que están ustedes del otro lado. Cuando ustedes nos envían un mensajito, nos dicen, mira Luis, estamos aquí escuchándote desde el Tigre, te estamos escuchando desde Barquisimeto, estamos aquí en Mérida escuchándote o estamos en Puerto la Cruz escuchándote. Bueno, yo me siento verdaderamente feliz y sobre todo también le envío un cálido abrazo a todos nuestros escuchas de Maracaibo que nos han acompañado desde nuestro programa número uno. Hoy llegamos al 176 y lo hacemos con tantísimo cariño, con tanta ilusión, con tantas ganas de que ustedes disfruten de los libros que no estaría de más que nos envíen un mensajito de texto al 0424, 0424, 672, 3597. 0424, 3597. 0424, 672, 3597. Nuestro número de teléfono, nuestro número de contacto para tenerlos a ustedes más cerca Y estrechar esta amistad que nos une todas las noches en la radio También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Que son arroba librería radio en Twitter y en Instagram Y puedes visitar nuestra nueva página web Tenemos una nueva página web que es libreriaradio.org libreriaradio.org Es nuestra nueva página web También puedes consultar la anterior radioportodelibros.com.be Y allí también conseguirás nuestros programas anteriores Y disfrutarás de todo lo que tenemos para nosotros Y para ustedes, de nosotros para ustedes También están nuestras plataformas de podcast Pueden escucharnos en Anchor O pueden escucharnos en Spotify Pueden escucharnos en Google Podcast En todas las plataformas habidas Y por ahí se encuentra Puerto de Libros Librería Radiofónica Con más de 176 programas destinados para ustedes Esta semana va a estar muy interesante Pregúntame, ¿qué es lo que quieres saber de nuestro programa? Y danos sugerencias de qué temas tratar en programas futuros Antes de comenzar, escucharemos los mensajes que tienen para nosotros Nuestros anunciantes Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros Librería Radiofónica llegue a sus hogares De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche Por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda En Maracaibo No necesitas invertir en grandes tirajes Tus lectores pedirán tu libro Nosotros lo imprimiremos Y tú obtendrás regalías Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com O siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago El mejor intérprete de Bukowski es Charles Bukowski Apuntes para una biografía Podríamos presumir que un militar estadounidense llamado Henry Bukowski Bukowski pasando por algún territorio alemán En el transcurso de 1919 Se encontró con una figura femenina, amorosa, buena madre, alcahueta Que el 16 de agosto del año 1920 Es decir, hace casi 100 años Parió la incorruptible esencia de Henry Charles Bukowski Quien luego suprimiría el nombre de su odiado padre Para hacerse llamar Charles Bukowski Mi madre dio un grito cuando abrió la puerta Hijo, eres tú Tu dormitorio está siempre esperándote ¡Gracias! 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 La cándida madre de Bukowski, Catherine Fett Casada con el ostinado militar junto a su pequeño hijo Se trasladarían al estado norteamericano de California En el año 1922 Allí, en un ambiente familiar más destrozado Que cualquiera que haya vivido algún escritor Crecería envuelto en la infelicidad Privado de las morisquetas de la infancia Y de los gratos momentos Recibiendo constantemente tundas De su padre Que estaba alcoholizado Viendo también como golpeaba a su madre En un estado convulsionante Asquerosamente racista Con marcadas diferencias sociales Entonces, nuestro Charles Bukowski Encontraría refugio En los primeros años de su vida Y de su juventud Entre las nobles letras de Hemingway De D. H. Lawrence De E. E. Cummins Y de su admirado Fedor Dostoyevsky Leí los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky En una biblioteca del Paso Después de pasar la noche En un banco de la plaza Durante una tormenta de arena Cuando terminé ese libro Supe que me tenía Un largo camino Como escritor Y junto a las cadenciosas lecturas De los ahora clásicos estadounidenses También se alimentaba El alma con la tersura Del buen vino barato O el insoportable sabor a cucaracha Que tiene el whisky de mala etiqueta Conoció el alcohol Que junto a la literatura Serían los pilares Que mantendrían su cuerpo Atado a la vida Durante 73 años Empezaría a escribir A la edad de los 35 años Publicaría su primer libro De relatos en 1944 Dice de su vida El crítico Javier Memba Fue entonces Con los complejos De sus primeros años Cuando se formaron Las obsesiones Que con el tiempo Habrían de ser Su materia literaria A buen seguro El alcoholismo Fue resultado De unos primeros tragos Bebidos para superar La timidez En tanto que El frenesí sexual Debió ser consecuencia De los deseos reprimidos Su vida será idéntica A la de tantos Perdedores de los ángeles Excepto en una cosa Bukowski Es un lector Empedernido Estas aseveraciones Aunque tajantes Y condenables Nos muestran Una perspectiva De la influencia Que pudo tener Su proceso de vida En el desarrollo De su obra Esta Claro No exenta De elementos claves De su recorrido vital Pero a la que Debemos dar votos De confianza Al considerar Que Bukowski Fue uno de los creadores Que desarrolló Como ambiente narrativo Para sus ficciones La situación Underground De la sociedad Norteamericana Del segundo Y tercer tercio Del siglo pasado Autor de un grueso número de libros De poesía y novelas Bukowski Se convirtió En uno de los autores Más conocidos Y leídos De la lengua Anglosajona Del siglo XX Y de la misma forma En el más imitado Por su maravilloso talento Para hacer de lo común Y cotidiano Un elemento poético De altura Entre sus novelas Más importantes Destaca Oficina Postal De 1971 Factotum De 1975 Woman Woman De 1978 Han Omri De 1982 Hollywood De 1989 Y Pult De 1984 Entre sus poemarios Tenemos Corre con el calzado De 1962 Sin sonte Deseame suerte Del año 1972 Toca el piano Borracho Como un instrumento De percusión Hasta que los dedos Comiencen a sangrar Un poco De 1979 Te pones Tan solo A veces Que tiene sentido De 1986 Last night On Ear Points De 1992 Bones Plus Ballet De 1997 Lo que más importa Es que También caminas A través del fuego De 1999 Y Open All Night Del año 2000 Fue cartero De profesión Hasta que Decidió Dejar el correo Y dedicarse Enteramente A la literatura Como muestra De su condición De poeta Y su constante Oficio de escritor La muerte Lo sorprendió En San Pedro California El 9 de marzo Del año 1994 Puerto de Libros Librería Radiofónica Tu canal diario Para encontrar Nuevos libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Arroba Librería Radio El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas Las voces El mejor poema De amor Que he podido Escribir Hasta el momento Escucha Le dije ¿Por qué No me metes La lengua En el culo? No No Dijo ella Bueno Dije Y si Te meto La lengua Yo primero Después Meterías La tuya En el mío Bueno Dijo ella Metí mi cabeza Por ahí abajo Busqué un poco Abierta una sección Y enseguida Mi lengua avanzó Ahí no Dijo ella Ahí no Ese no es El lugar Correcto Ustedes Mujeres Tienen más agujeros Que un queso Suizo No quiero que lo hagas ¿Por qué? Bueno Después tendré que Hacértelo yo a ti Y en la próxima fiesta Le dirás a todo el mundo Que te chupé El trasero Supón Que prometo No contarlo Te emborracharás Y lo contarás Ok Ok Dije Date vuelta Te la meto En el otro lado Ella se dio vuelta Y metí mi lengua En el otro lado Estábamos enamorados Estábamos enamorados Con Perdón Estábamos enamorados Con excepción De lo que yo decía En las fiestas Y no estábamos enamorados De las barbaries Del otro Ella quiere que le escriba Un poema de amor Yo pienso Que si la gente No puede amar Los disparatos del otro Sus pedos Sus porquerías Y sus partes horribles Tal y como aman Las partes buenas No es completo el amor Así que Lo que al amor se refiere En cuanto a lo dicho hasta aquí Tendrá que bastar Con este poema La poesía De Charles Bukowski Sentido poético De la cotidianidad Cuando nos toca hablar De poesía Nos encontramos En el enredo Más grande De la historia No sabemos A quien obedecer Si a los críticos Si teóricos O a nuestra Empañada intuición Al conocer la obra De Charles Bukowski Muchos se resisten A catalogarla Como poesía Ellos en el fondo Sienten El corazón palpitante Del poema Pero No lo aprecian Por el millón De parafernalias Teóricas Octavio 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 Pacianas Bachelardianas O tal vez De otro francés Atravesado De mala traducción Que consiguieron Por azares En el remate De libros Lo cierto es que Nadie logra Superar a la intuición Ni estructuralistas Cientifisoides Ni semiólogos De la nueva crítica Ni siquiera Los metafísicos Que mientan A la intuición Como uno de sus atributos Nadie Por ejemplo Es imposible Detener La venta De libros De Pablo Coelho Por más Campañas De concienciación Que se realicen La gente En la calle Siente Que en esa literatura Hay algo Ese algo Es de Coelho Esa pregunta Si es Para una tesis De grado Oriental De los antiguos O dictado Por un buhonero Tiene algo Que sus textos Los convierte En objeto atractivo Lograr ver ese algo Podría llamarse Intuición En Bukowski Sin intenciones De comparar Claro Se presenta Un problema Semejante Debido a que No existe Y ojalá No exista nunca Un concepto Concreto De poesía Los lectores Incrédulos Por así llamar A los escasos De entendimiento No consiguen Catalogar En ese ridículo Afán De catalogar Y ser catalogados La extensa obra De Charles Bukowski Uno de los problemas Es este No es una obra De un día Se enfrentan A una obra De un estilo Que tardó Por lo menos Una vida En madurarse En cuajar Sus pasos bajos En medir Con preciso nivel La linealidad De su universo El caos De su cosmo Ficticio Porque Si hay algo Que no se puede Que no se puede Dudar En Bukowski Es su fiel Oficio De escritor Oficio Lujurioso Pero Consecuente Y firme ¿Quiénes Somos nosotros Para juzgar Una obra Por las buenas Intenciones De su autor? No creo Que Dios Rependiera A Rambó Por remover Las fibras De un romanticismo Soso Quizá Por alguna otra Injuria Sobre su carnalidad Pero no Por su trascendencia Literaria Y si los cristianos Creen Y son la mayoría En este banco De tierra Llamado América Que Dios Es el único Capaz de juzgar ¿Por qué Nosotros Putrefactos mortales Pretenderíamos Hacer hoguera Con la carne rancia De un genio? Como una flor Bajo la lluvia Me corté la uña Del dedo Del medio De la mano derecha Bien corta Y empecé A sobarle el sexo Mientras ella Estaba sentada En la cama Poniéndose crema En los brazos La cara Y los pechos Después de bañarse Entonces Encendió un cigarrillo Tú sigue Y fumó Y continuó Poniéndose crema Yo continué Subándole el sexo ¿Quieres una manzana? Le pregunté Bueno Dijo Tú vas a comer una Pero Fue ella Quien comí Empezó a gritar Después Se puso de lado Se estaba Humedeciendo Y abriendo Como una flor Bajo la lluvia Después Se puso boca abajo Y su hermosísimo Trasero Se alzó ante mí Y metí la mano Por debajo Hasta llegar a su sexo Otra vez Estiró Un brazo Y me Tomó el mío Giró Y se volvió Me monté Encima Hundí a la cara En la mata De pelo rojo Derramada Alrededor de su cabeza Y yo Entraba entero En el milagro Más tarde Bromeamos Sobre la crema Y el cigarrillo Y la manzana Después salí a la calle Y compré Pollo Y gambas Y patatas fritas Y bolillos Y puré Y salsa Y ensalada de col Y comimos Ella me dijo Lo bien Que lo había pasado Y yo le dije Lo bien que lo había pasado Y nos comimos El pollo Y las gambas Y las patatas fritas Y los bollitos Y el puré Y las salsas Y hasta la ensalada De col Los elementos De su poesía Usuales Poco usuales Podría decirse Elementos Usualmente No poéticos Bueno ¿Qué es lo poético? Respondamos Con negaciones Lo que es No poético Respuesta típica De Cantinflas O cualquiera De esas personas Que no dicen nada Con muchas palabras Lo que es No bello Lo que es No estético Y lo que no Da placer ¿Acaso podemos Hacer afirmaciones Más abstractas? ¿Qué es lo poético? ¿Qué es lo no poético? Y en contraposición ¿Hasta dónde puede llegar Lo poético? Los límites De la poesía Son los mismos Que corresponden A los sentidos Los límites De la sensación ¿Qué nos hace sentir? Todo aquello Que sea capaz De producir reacciones La sensación Es una reacción Ante la causa En lo poético Existe un tacto Especial A los sentidos Comunes La sensibilidad Que Podrías adjetivar Poética O arbitrariamente Literaria Aunque de preferencia Sin tantos adornos Para evitarnos La desgracia De convertir Nuestro don En un simple Epíteto De la utopía Empecé A fortale El sexo Vulgar Pero Tan sencillo Y bien alineado Es vulgar Un hombre Que Se saca Los mocos Decir Mocos Es vulgar El hecho De sacarse Los mocos No Puede producir Placer Porque sería Sádico Sería un fetiche Naricístico Imagínense Alguien Que no se saque Nunca Los mocos Aunque sea En el baño Reprimiendo Sus deseos De 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 Extraer Un grueso Gránulo pegajoso De mucosidad ¿Qué es Lo vulgar? ¿Acaso Una prostituta Es vulgar? La mujer Sale a la calle A mantener A sus hijos Y es vulgar Tan vulgar Como el obrero Que le paga Para aliviar Sus cargas 120 sacos De cemento Al hombro Hay Y cuando se daña El trompo A trabajar Fatigando Si tiene esposa Quizás sea Una relación De esas frías Y Añejadas Por los años Como diría Facundo Cabral Está esclavizado A la mujer Que ya no ama Quizás viven En la casa De la suegra O tal vez Es un irresponsable Y sus hijos Lo conocen Solo por fotografías Un hombre vulgar Una prostituta vulgar Un vulgaro Excitado Todos Sacándose los mocos En un café De maracaibo Mientras los estudiantes De letras Que Se quieren cambiar A comunicación social Hablan De sus monodinámicos Problemas Adolescentes Entonces ¿Rascar un sexo No puede ser Poético? Estas preguntas Que pretenden Parecer disonantes Caben En la cosmovisión Bukowskiana De la cotidianidad El suceso común Que salta A los ojos Del poeta Y los obliga A transcribir La poesía Del instante En un instante Urbano Eso puede ser Bukowski Un rach soda Fugitivo Que En un proceso Infinito De viajes Y arrumbe Se pierde Y deja De pertenecer Al cosmos Lo mira Y descubre Que puede volver A él A través De la escritura Que puede disfrutar De los vicios Del mundo Y regresar Tambaleándose Al portal De los poetas ¿Qué tal va Este ensayo Que les estoy leyendo Esta noche? Me van a disculpar Algunas ideas Que están aquí Empresadas Pero Lo escribí Hace más De 12 años Cuando estudiaba Letras Es una Es la tarea De una materia De corrientes Literarias Ustedes ¿Qué piensan? Envíenme un mensaje Por favor Al 0424 672 3597 0424 672 3597 Y díganme ¿Qué les parece Este ensayo Que hoy comparto Con ustedes Llamado Compartiendo Copas de Vida Con Charles Bukowski Que es exactamente Del mes De junio Del año 2008 Wow Hace 12 años Estaba yo En esos salones De letras Y estaba Elucurando Estas pequeñas Travesuras Literarias Vamos a hacer Vamos a hacer Una pequeña Pausa De dos minutos Y ya volvemos Con más De Puerto de Libros Librería Radiofónica Puerto de Libros Librería Radiofónica Tu canal diario Para encontrar Nuevos libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Arroba Librería Radio El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas Las voces Los últimos días Del chico suicidio Ahora puedo verme Claramente Después de todos Esos días Y noches suicidas Siendo rodado Fuera de una De esas estériles Casas de descanso Claro Esto sucedería Solo Si yo me hago Rico y famoso Por una aburrida Es un normal Enfermera Allí estoy yo Sentado Recto En mi silla De ruedas Casi ciego Con los ojos Rodados Hacia atrás Por la oscuridad De mi cráneo Buscando La misericordia De la muerte No es un bello día Señor Bukowski Oh si Si Los niños Caminan A lo lejos Y yo Ni siquiera existo Y las mujeres Encantadoras Caminan por allí Con grandes Y ardientes Caderas Nalgas Calurosas Y firmes Calientes Por donde se las mire Implorando ser amadas Y yo Ni siquiera existo Es el primer rayo De sol Que hemos tenido En tres días Señor Bukowski Oh si Si Allí estoy yo Sentado Recto En mi silla De ruedas Más blanco Que una hoja De papel Pálido El cerebro Se ha ido El riesgo Se ha ido Yo Bukowski Me he ido No es un día Encantador Señor Bukowski Oh si Si Meando En mis pijamas Babiando Toda la mierda Por los labios Dos colegiales jóvenes Pasan corriendo Hey ¿Has visto eso? A ese viejo Cristo Sí Me enferma Después de todas las amenazas A lo que haga Alguien ha cometido suicidio Por mí La enfermera Detiene la silla de ruedas Quiebra una rosa Del arbusto cercano La pone en mi mano Yo ni siquiera sé lo que es Podría hasta ser Mi picker Pero es lo que hacen Todos los buenos Entonces ¿Quién es Charles Bukowski? Pues Un observador Y presente Tiene la misión De esclarecer La realidad poética Inmersa en nuestro Derredor O un borracho Alucinógeno Que recuerda Las lecciones Existencialistas De Sartre Y el absurdo De Camus Lo cierto Es que tiene El poder Perceptivo De Charles B O de Henry Chinaski Que se hace presente En cada uno De sus géneros Estos Estos Son sus Alter egos Los protagonistas Los personajes De sus novelas Y poemas Veamos este fragmento Narrativo De su novela Factotum De repente De repente La habitación Se llenó de luz Hubo Un traque Y un rojido Un puente Del metro Pasaba a la altura De mi habitación Un convoy Se había parado Allí Observé Un manojo De caras Neoyorquinas Que me observaban El tren Arrancó Y se alejó Volvió a la oscuridad Entonces la habitación Volvió a llenarse De luz De nuevo Contemplé Los rostros Escalofriantes Era como una visión Del infierno Repetida Una y otra vez Cada nueva vagonada De rostros Era más horrible Demente Y cruel Que la anterior El hospital general Del condado de los ángeles Supo de algún modo Lo de mi padre Y la señorita Ackerman Me dijo un día Henry Esta es tu última Sesión de tratamiento Te echaré de menos Venga No te engañes Dije No digas tonterías Vas a echarme de menos Tanto como yo A esa aguja eléctrica Pero aquel día Se comportaba De modo extraño Sus ojos Estaban acosos Y oí Como se sonaba La nariz Una de las enfermeras Le preguntó Vaya Janice ¿Qué te pasa? Nada Estoy perfectamente Pobre señorita Ackerman Yo tenía 15 años Y estaba cubierto De granos Enamorado de ella Y ninguno De los dos Podíamos hacer nada Muy bien Dijo ella Esta va a ser tu última Sesión de rayos Ultravioleta Túmbate sobre El estómago Por fin Sé Cuál es tu nombre Le dije Janice Es un nombre bonito Igual que tú Oh Cállate Dijo ella La volví a ver Cuando sonó El primer aviso Del aparato Me di vuelta Janice Reajustó El aparato Y salió De la habitación Jamás Volví a verlo Acaso esta descripción No es la evidencia Del tacto sublime Con que Charles Bukowski Percibe lo cotidiano No es una conciencia Estética de lo común O más bien Una reforma De los sentidos Ya impuestos Es experimentación O burda burla A los sistemas ¿Puso un nuevo patrón? Realmente No sabremos con certeza Pero Bukowski Tiene un poco De todas las preguntas Anteriores No se disuelve En la figura grotesca De la realidad La interioriza Y poetiza Le da sentido Poético A lo común De resto Cualquier alegato Que queramos añadirle A Bukowski Serán epítetos Perdidos En el eco fúnebre De su historia Porque lo único Que se mantiene Unísono Y peregne En él Es su propio cuerpo Vida Esencia Y creación En las palabras Que integran Su extensa Y magnífica obra Autocrítica De sí Y de su proceso Dejamos una breve Antología De textos Para que los amigos Lectores Inicien Una búsqueda Que ojalá Jamás Tenga fin Ni lectura única El infierno Es un lugar solitario Él Tenía 65 Y su esposa Tenía 66 Padecía El mal De alzheimer Él Sufría De cáncer De boca Hubo Operaciones Tratamientos De rayos Que debilitaron Los huesos De su mandíbula Y ahora tenía Algunos alambres Diariamente Él Le cambiaba Los pañales A su esposa Como un bebé Incapaz de conducir En esas condiciones Él tenía que tomar Un taxi Hasta el hospital Y como No podía hablar bien Escribía Las indicaciones En su última visita Le informaron Que había otra operación En espera Un poco más De la mejilla izquierda Y un poco más De lengua Cuando volvió Le cambió los pañales A su esposa Encendió la televisión Miró el informativo De la noche Entonces Fue al dormitorio Agarró el revólver Lo puso Contra la sien De ella Disparó Ella cayó Hacia la izquierda Él desentó En el sofá Se puso el revólver En la boca Y tiró del gatillo Los disparos No despertaron A los vecinos Más tarde Los ruidos De la televisión Si lo hicieron Alguien llegó Empujó la puerta abierta Los vio Pronto llegó La policía Y desplegaron Su rutina Encontraron Algunas cosas Una cuenta De banco Cerrada Y un talonario Con un balance De 1,14 dólares Suicidio Dedujeron En 3 semanas Había 2 nuevos inquilinos Un ingeniero En informática Llamado Ross Y su esposa Anatana Que estudiaba Valé Parecía Otro par Prometedor Pájaro azul Hay un pájaro azul En mi corazón Que quiere salir Que quiere salir Pero soy duro Con él Le digo Quédate allá adentro No voy a permitir Que nadie te vea Hay un pájaro azul En mi corazón Que quiere salir Pero yo le echo Whisky encima Y me trago el humo De los cigarrillos Y las prostitutas Y los camareros Y los dependientes Y los dependientes De ultramarinos Nunca se dan cuenta De que está Ahí adentro Hay un pájaro azul En mi corazón Que quiere salir Pero soy duro Con él Le digo Quédate allá abajo Es que quieres Hacerme un lío Es Que quieres Mis obras Es que quieres Que se hundan Las ventas De mis libros En Europa Hay un pájaro azul En mi corazón Que quiere salir Pero soy demasiado listo Solo le dejo salir A veces Por la noche Cuando todo el mundo duerme Le digo Ya sé que estás ahí No te pongas triste Luego Lo vuelvo a meter Y él canta un poquito Ahí adentro No Le he dejado morir del todo Y dormimos juntos Así Con nuestro pacto secreto Y es tan tierno Como para hacer llorar A un hombre Pero Yo no lloro Tú lloras La cara De un candidato político En un cartel callejero Ahí está él Sin demasiadas resacas Ni demasiadas peleas Con las mujeres Sin demasiadas Ruedas pinchadas Nunca Un pensamiento suicida No más de tres Dolores de muelas Nunca Le faltó comida Nunca En la cárcel Nunca enamorado Siete pares De zapatos Un hijo En la universidad Un coche nuevo Pólizas de seguro Un jardín muy verde El cubo de basura Con la tapa ajustada Será elegido ¿Cómo va la noche Con este programa Dedicado al gran Charles Bukowski Que en este 2020 Cumple 100 años De haber nacido Uno de mis escritores Favoritos Además Les estuve leyendo Un ensayo De mi adolescencia Casi De mi pequeña Juventud Cuando tenía 18 años Escribí Ese ensayo Dedicado a Charles Bukowski Para un trabajo En la universidad ¿Qué les pareció? Háganme saber Sus comentarios Al 0424 672 3597 Habían leído Antes A Charles Bukowski Tenían ideas De su literatura Escríbanos A nuestras redes sociales Arroba Librería Radio En Twitter Y en Instagram O visita A nuestra página web Libreriaradio.org Donde tenemos Ahora Nuevas vías Para comunicarnos Y estar mucho Más cerca Vamos a hacer Una pequeña pausa De dos minutos Y ya volvemos Con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica Escuchas Puerto de Libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Twitter E Instagram Como Arroba Librería Radio El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña En Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas Las voces Seguimos En Puerto de Libros Librería Radiofónica Les habla Luis Perozo Cervantes Como ustedes saben Estamos Compartiendo esta noche Una especie De celebración De los 100 años Del nacimiento De nuestro querido Y admirado Charles Bukowski Ese gran escritor Norteamericano Vamos a leer Algunos De sus poemas Incluidos En la selección Poética Que hice Para mi trabajo Universitario Hace 12 años Espero Que sea De su agrado O armonía Esta sesión De lectura La palabra Estuvo Mi periodo Mi primer Mi primer encuentro Con Henry Miller Fue en un autobús A través de Arizona Él Él era grande Él era grande Cuando hablaba De la realidad Pero cuando filosofaba Se ponía etéreo Y tan seco Y aburrido Como el paisaje De Arizona Lo abandoné En el baño De hombres De un bar De la ruta Conseguí El viaje De Selin Y lo leí Todo De una vez Mientras Comía galletitas En la cama Leía Comía galletitas Y leía Leía Me reía fuerte Pensando Por fin encontré Un hombre Que escribe Mejor que yo Terminé el libro Y bebí Mucha agua Las galletitas Se hincharon Dentro de mí Y tuve El peor dolor De estómago De mi vida Estaba viviendo Con mi primera esposa Ella trabajaba Para el departamento De policía De Los Ángeles Y cuando llegó Me encontró Doblado en dos Y quejándome Oh ¿Qué te ha pasado? Acabo de leer Al escritor más grande Del mundo Pero no eras tú Ahora soy el segundo Nena Leí los apuntes Del subsuelo De Dostoyevsky En una biblioteca De El Paso Después de pasar La noche En un banco De la plaza Durante una tormenta De arena Cuando terminé Ese libro Supe que tenía Un largo camino Como escritor No sé dónde Leí a T.S. Eliot Me hizo Una abolladura Chiquita Que después Desapareció Hubo muchas Habitaciones Muchos libros D.H. Lawrence Gorky Uxley Serwood Anderson Sinclair Lewis James Thunberg Dos pasos Etcétera Kafka Schopenhauer Nietzsche Rabelé Rabelé Hanson Nos tiene A todos Despiertos Yo vivía En el tercer Piso Qué días Y qué noches Eran aquellas Ahora No puedo leer Más Ni siquiera El diario Y por supuesto No puedo ver La televisión Excepto El boxeo Escucho Algunas Noticias Por la radio Mientras Conduzco Y espero El informe Del tráfico Pero Ya saben Mi vida Como bibliófilo Quizás Me haya Apartado De matar A alguien Incluido Yo mismo Me mantuvo Lejos De convertirme En industrial Me permitió Soportar Algunas mujeres Que la mayoría De los hombres No hubiera Soportado Me dio Espacio Una pausa Me ayudó A escribir Esto En esta habitación Que es como las otras Para algún joven Que quizás Ahora Esté necesitando Reírse De las imposibilidades Que siempre hay Y que habrá Todavía Cuando nos hayamos Ido Aire Y luz Y tiempo Y espacio Sabes Yo tenía una familia Un trabajo O algo Siempre estaba En medio Pero ahora He vendido Mi casa He encontrado Este lugar Un estudio Amplio Deberías ver El espacio Y la luz Por primera vez En mi vida Voy a tener El lugar Y el tiempo Para crear No nene Si vas a crear Vas a crear Trabajando 16 horas Al día En una mina De carbón O vas a crear En la habitación Con tres chicos Mientras estás Desocupado Vas a crear Aunque te falte Parte de tu mente Y de tu cuerpo Vas a crear Ciego Mutilado Loco Vas a crear Con un gato Trepando por tu espalda Mientras la ciudad Entera tiembla Con terremotos Bombardeos Inundaciones Y fuego Nene Aire y luz Y tiempo Y espacio No tienen nada Que ver con esto Y no crean nada Excepto Quizá Una vida Más larga Para encontrar Nuevas excusas Como ser un gran escritor Tienes que acostarte Con muchas mujeres Bellas mujeres Y escribir Unos pocos poemas De amor Decentes Y no te preocupes Por la edad Y o los nuevos talentos Solo bebe Más cerveza Más y más cerveza Y ve al hipódromo Por lo menos Una vez a la semana Y gana Si es posible Aprender a ganar Es difícil Cualquier idiota Puede ser un buen perdedor Y no olvides Tu brands Tu bag Y tu cerveza No te exijas Duerme hasta el mediodía Evita las tarjetas De crédito O pagar cualquier cosa En término Acuérdate De que no hay Un pedazo De trasero En este mundo Que valga Más de 50 dólares En 1977 Y si tienes La capacidad De amar Amate A ti mismo Primero Pero siempre Sé consciente De la posibilidad De la total derrota Ya sea por buenas O malas razones Un sabor temprano De la muerte No es necesariamente Una mala cosa Quédate fuera De las iglesias Y los bares Y los museos Y como la araña Sé paciente El tiempo Es la cruz De todos Más El exilio La derrota La traición Toda esa basura Quédate con la cerveza La cerveza Es continua sangre Un amante Continua Agarra una buena Máquina de escribir Y mientras los pasos Van y vienen Más allá de tu ventana Dale duro A esa cosa Dale duro Haz De eso Una pelea De peso pesado Haz como el toro En la primera embestida Y recuerda A los perros viejos Que pelearon también Hemingway Selene Dostoyevsky Hanrum Si crees Que no se volvieron Locos en habitaciones Minúsculas Como te está pasando A ti ahora Sin mujer Sin comida Sin esperanza Entonces No estás listo Bebe más cerveza Hay tiempo Y si no lo hay Está bien Es igual Conduciendo a través Del infierno La gente está Exhausta Infeliz Y frustrada La gente Es amarga Y vengativa La gente Está engañada Y temerosa La gente Es iracunda Y mediocre Y yo conduzco Entre ellos En la autopista Y ellos proyectan Lo que les Han dejado De sí mismos En su manera De conducir Algunos Más odiosos Algunos Más disimulados Que otros Algunos No les gusta Que los pasen E intentan Evitar Que los otros Lo hagan Algunos Intentan Bloquear Los cambios De carril Algunos Odian Los coches Más nuevos Más caros Otros En esos coches Odian Los coches Más viejos La autopista Es un circo De emociones Pequeñas Y baratas Es La humanidad En movimiento La mayoría Viniendo de un lugar Que odia Y yendo a otro lugar Que odia todavía más Las autopistas Nos enseñan En qué nos hemos Convertido Y muchos De los choques Y muertes Son la colisión Entre seres Incompletos Entre vidas Penosas Y dementes Cuando conduzco Por las autopistas Veo el alma De la ciudad Y es Fea 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 Los vivos Han estrangulado Su corazón ¿Qué les ha parecido Este escritor Extraordinario Charles Bukowski Cuéntenme Si lo conocían Con anterioridad Escríbanme Al 0424 672 3597 0424 672 3597 Con estas redes sociales Arroba Libraria Radio En Twitter Y en Instagram Semanas anteriores Tratamos a otro Escriptor norteamericano En cambio Uno Uno contemporáneo Está vivo Que fue Chuck Palanio También Es una especie De heredero De la Corriente De El gran Charles Bukowski La literatura Norteamericana Ha dejado Grandes Escritores En nuestras manos Desde Whitman Hemos encontrado Una manera De ir Contracorriente Del sistema En la propia Voz Del imperio De la estructura De Política Y de economía Más grande Del Occidente Del hemisferio Occidental Entonces Es Quizás Una Una controversia Algo Que va Contracorriente Encontrarnos Que sus poetas Más importantes O que su propuesta Literaria Más trascendente Está basada Exactamente En ir en contra De los intereses Poderosos De su nación Así vemos A la generación Beat Con Alan Con Alan En lo correcto De esa misma Maceración Del movimiento Bigness Que después termina En el movimiento Hippie Va a nacer El señor Charles Bukowski Se va a aparecer Él Como resultado Madurado Porque además Empieza a publicar Ya siendo Bastante adulto O por lo menos Siendo un hombre Hecho y derecho Y no como se tiene Acostumbrado Como ser a los Escritores Desde Desde casi La adolescencia Y luego Nos encontraremos Ya con Con hijos De esta idea Del mundo Orden Grau De la De la Contracultura Y en la actualidad Podemos leer A hombres como Chuck Palahniuk Que nos proponen Una manera De darle la vuelta Al sistema Para construir Un mundo Un poco más Amable Para todos O por lo menos Destruir El mundo Que no es amable Para todos Es hora de retirarnos Les agradezco Su audiencia Envíenme Sus comentarios Por favor Y nos estamos Sintonizando Recuerden De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Por la red nacional De emisoras Radio Fe y Alegría Y por más de 22 Plataformas De podcast En todo El mundo Y antes de despedirme Lo que siempre les digo Por favor Sean felices Lean poesía Sultana del Lago Editores Es una empresa Azuliana De servicios editoriales Nuestro catálogo Tiene más de 100 Títulos de autores Nacionales E internacionales Además Somos la única Editorial Que presta servicios De impresión Bajo demanda En Maracaibo No necesitas Invertir En grandes tirajes Tus lectores Pedirán tu libro Nosotros lo imprimiremos Y tú obtendrás Regalías Por ello También editamos Internacionalmente En Amazon Y Google Play Books Conoce más En nuestra Nueva página web www.sultanadellago.com O siguiéndonos En Instagram Como Arroba Sultana del Lago En Instagram Gracias por ver el video.